¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues como estáis viendo en pantalla chicos, hoy se viene cómo conseguir la bicicleta Para todos aquellos que me seguís, en el día de ayer conseguimos derrotar a Gardenia, ese segundo gimnasio de tipo planta Y gracias a ello nos dio la posibilidad de usar el movimiento oculto de corte para poder desbloquear nuevas zonas Zona que ya vimos que estaba bloqueada y que por eso no pudimos conseguir la bicicleta Así que chicos, vamos a ver cómo conseguir la bicicleta para nuestra aventura Ha llegado el momento de conseguir nuestra propia bicicleta Vamos a hablar con el chaval, ya hablamos anteriormente, pero para todos aquellos que sois más nuevos y no sabéis cómo conseguirla Directamente venimos al chavalito y le decimos que qué pasa Y nos dice que el dueño de la tienda se ha ido al edificio donde está el Team Galáctico El cual el otro día ya vinimos aquí, vimos que no podíamos acceder porque no teníamos la habilidad de cortar Pero es que ahora, gracias al derrotar ese segundo gimnasio y conseguir esa segunda medalla Si podemos romper los árboles sin ningún problema De hecho estoy grabando esto directamente después de salir del gimnasio Y ahora que caigo creo que no he curado Pokémon, tío Creo que no hemos curado Pokémon, eh La tienda de bicis, sí, sí, estoy buscando al dueño de la tienda A ver, estos son combates, me imagino, ¿no? Lo siento, pequeño Ah, combate No he curado, ¿no? No he curado No he curado He salido del gimnasio y me he venido para acá Y tengo a Monferno, creo que bastante tocado Saca Zubat Dime cuánto estás de vida, Monferno Uff, 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 8 PS, eh Ostras, tú Ehm Lo matamos de un ascuas ¿Vosotros pensáis que lo matamos o qué? Vale, 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 vale Muerto, muerto, muerto Necesito ir a curar con urgencia, eh Necesito ir a curar con mucha urgencia Uff, Glamiu Este puede dar algún problemilla, eh Este nos puede dar algún problemilla Eh, puño, incremento Dime que lo reviento de una, por favor Reventada Bien, bien, bien Son level 14 Así que le sacamos bastante ventaja de nivel Pero es lo que hay, chicos Yo no he hecho nada No me he puesto a farmear niveles Simplemente he ido de un punto A a un punto B Pero Si es un poco exagerado quizá La cantidad de experiencia que nos dan En cada uno de los combates y demás Ya que subimos muchísimo de nivel A ver, vamos a curar Ostras, pero si yo ya he cortado este árbol Hay que volver a cortarlo cada vez que entramos en un edificio ¿En serio? ¿El juego no guarda como que ya lo ha roto? Pokémon, son muchos años ya, eh Como para... Hacernos perder el tiempo con según que tonterías A ver Vamos a descansar Vamos a reposar todos los Pokémon Los vamos a dejar full vida Y vamos a ver que es lo que nos encontramos en este edificio Y en teoría vamos a necesitar subir hasta el piso superior Y ahí encontraremos Imagino que secuestrado Al vendedor de la tienda de bicis Otra vez el árbol Es que no memoriza nada este juego, eh Venga, volvemos a romper Ahí está Y ahora sí, directamente Ya podemos entrar en el edificio Y podemos empezar a combatir Con este ya he luchado Pero con este no hemos luchado ¿Qué me sacas? A ver, sorpréndeme Renacuajo ¿Qué me vas a sacar? Gunpli Es que... A la brasa lo voy a hacer Volta y vuelta a la brasa Ya verás Ya verás Es que me va a durar Un toque Es que con Ascuas está... Ya está Muerto Y nivel 13, eh Nivel 13 No sé por qué vienen con Pokémon de tan poco nivel Cuando ya... Para haber entrado aquí Tienes que haber derrotado, ¿no? A la líder del gimnasio Y que pongan aquí a entrenadores de nivel 13 Cuando tú ya estás por encima del 20 Eh... No sé, eh No sé Se lo podría haber currado un poco Eh... Eh... La dificultad, ¿no? En esos aspectos Venga Otro debilitado Y creo que ya está, ¿no? Tenía dos Pokémon Has perdido Venga, perdedor Vete a llorar a tu jefe, eh Y dile que estoy aquí Que estoy llegando Que en un ratito Nos vamos a ver Aunque no creo que esté aquí el líder, eh Ostras, tengo que luchar contra todos estos No, no, no Me he equivocado Tengo que luchar contra todos estos Ah, no, no, no No hace falta No hace falta Que me puedo saltar el piso Pues hasta luego A ver Esta sí Voy a tener que eliminarla Así que directamente ya Venimos hacia ella Y... Y le hablamos Ya sin perder el tiempo Tres Pokémon Tres Pokémon ¿Qué me vas a sacar? A ver, sorpréndeme Bah, un bichito Al igual que hemos hecho con tu compañero, eh Vuelta y vuelta a la brasa Y con un café con leche Rico, rico para desayunar Ascuas Y muerto Rápido Nivel 12 Es que van a menos En vez de ir a más El nivel de los Pokémon Están yendo a menos Venga Primero fuera Silkun Nah, es que Es que no tienes nada que hacer Es que no tienes nada que hacer Nada que hacer tienes conmigo Venga Ascuas ya en automático Pum Muerto Otro nivel 12 Yo creo que aquí Hubiera estado bien Nivel 18 19 E incluso 20 Aunque bueno Igualmente Me los hubiera comido con patatas Con... Con el tipo fuego Pero bueno Venga Ascuas Y tú también Zubat Te vas para tu casa Te vuelves a la Pokéball Llorando Y cambia de entrenador Porque creo que Como Pokémon No tienes nada que hacer Con este entrenador Ya te lo digo A partir de ahora Lo bueno de todo esto Es que vamos ganando dinerito Así que Ni tan mal Por aquí puedo pasar Este me lo voy a comer Sí o sí O combate obligatorio Así que Sin más ¿Qué me saca? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Un Pokémon, eh? A Cadabra Uh Uh Cadabra Para Monferno Nivel 15 Pues Es un Ascuas Es que no Sin más Vale Le hemos bajado La mitad de la vida Anulación Oh Me has anulado Ascuas Pues te voy a meter Un hierbalazo Así Pum pum Ni lo vas a ver Cadabra Ni lo vas a ver Cadabra Debilitado Hemos ganado también A este La verdad es que Me está pareciendo Muy fácil ¿No? El subir a esta torre O a este edificio Jirachi nivel 17 El científico loco Acaba de perder 1200 Hay 1020 Pokémonedas Guay Y nos vamos Al siguiente piso Ah que ya es el último Ostras Muy fácil ¿No? Esto A ver Vamos a A luchar Contra la líder Comandante Pretendes liberar A los Pokémon No es así Como si lo fueras A conseguir Bueno Ahora mismo Te lo voy a explicar Ahora mismo Te voy a explicar Cómo funciona Todo esto Eh Comandante ¿Qué me sacas? Un Zubat Madre mía Un Zubat Pues nada Sabemos ya Lo que tenemos que hacer Zubat nivel 18 Directamente Asquads Lo voy a bajar En teoría De dos ataques ¿No? O tres Ojo Que al igual Necesito tres Que insolente Ahora verás Mocoso Es que Es que te voy a meter Una paliza Que ni la vas Te vas a poner a llorar Oh Y debilitado Fácil Chicos Fácil 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 Ganamos experiencia La comandante galaxia Ceresaka A Skuntum No hay ningún problema Seguimos con Nuestro Monferno Ahí estaría Ojo Espera 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 Que se me ha parado la imagen Que leches Un segundo Bueno chicos He tenido que Resetear La capturadora No se que leches Le pasa Que al parecer El juego Seguía avanzando Pero a mi La pantalla Me salía completamente Congelada Pero bueno Sin más La verdad es que Combate Tampoco es que haya sido Mucho más allá No ha sido con mucha dificultad Nuestro jefe Nuestro jefe Ha estudiado la mitología Pokémon Y gracias al poder Del Pokémon Legendario Logrará hacerse Con el control De Sino Bueno Te sugiero Que no vuelvas a meter Las narices En nuestros asuntos Es la última vez Que te lo advertimos Bueno Y que vas a hacer Me vas a venir Con un bichito Me vas a venir Con un bicho Ha recuperado Mi querido Clafeiri Esos granujas Del equipo Galaxia Me dijeron Que venía Del espacio Y que por eso Debían hacerlo Aún no me explico De donde sacaron Esa idea Desde luego Están en otra órbita Si si Están un poco Locos Menos mal Que no tendremos Que volver a verles El pelo Muchísimas gracias Ahora no puedo Agradecértelo Como es debido Pero pásate luego Por mi tienda Chicos Creo que Acabamos De desbloquear La bicicleta No tenemos Ningún objeto Han desaparecido Aparte Y al parecer Todos los Del Team Galaxy El Team Galaxia No hay ningún objeto No hay completamente Nada Es decir Que vienes Exclusivamente Aquí A ver Por aquí Al fondo No Tampoco No hay nada En la papelera Quizá Han dejado algo En la papelera Nada Ni un miserable papel Chicos Hemos completado El edificio Por aquí Tampoco hay nada No Ningún objeto Nada Que recuperar Así que Nos vamos Directos Otra vez El arbolito Se ha regenerado Pero a que velocidad Se regeneran Estos árboles Madre mía Venga Rompemos Salimos Y me voy De cabeza Sin curar Y sin nada No, no, no Vamos a curar Vamos a curar No vaya a ser Que ahora El dueño De la tienda De bicis Me diga Te doy la bicicleta Pero Tienes que combatir Contra mí Lo dudo Pero Nunca se sabe Mejor Ir curaditos Estar full vida No sabemos No sabemos Lo que nos Podemos encontrar Ahí fuera Así que Sin más Vamos allá Chicos Quiero Esa bicicleta ¿Me dejarán Elegir el color De la bicicleta? Ostras Eso estaría guay Que bueno En roja Me mola bastante A ver ¿Qué me dices? Gracias por rescatarme Me gustaría Regalarte una bici Como muestra De agradecimiento Ven conmigo Anda Bici gratis Es que no tenemos Ni que pagarla Chicos Bici gratis Puedes Hasta elegir El color Que más Te guste Azul Roja Amarilla O verde Ostras La amarilla Podría estar Súper épica También ¿Las podemos ver? Si yo clico La amarilla Ya la he comprado ¿No? No No quiero la amarilla ¿Me dejas cambiarla? Me deja cambiarla Vale Vale Pues las vamos a ver todas Chicos Esta sería La amarilla Me gusta mucho Esta amarilla Vamos a ver La azul No me convence Mucho la azul No me convence Vamos a ver La roja Esta me mola Porque va bastante A conjunto Con toda nuestra Equipación Y demás Así que La roja Es una candidata Y la amarilla Ostras La amarilla También mola un montón Y la verde A ver que tal Está guay Está guay También la verde Está guay La verde Aunque estoy entre La roja Y la amarilla No sé yo Tío No sé yo Es que me gustan Las dos La roja Decidido Chicos La roja Color Charmander Mi inicial favorito Sin ninguna duda Y ahora sí Chicos Ya tenemos La bici Hemos conseguido Ya la bicicleta Que grande Que grande Modelo nuevo Pulsa el botón B Para subir O bajar De marcha ¿Cómo? En primera No irás muy rápido Pero te será más fácil Manejar la bici En segunda Podrás avanzar A toda pastilla Y subir cuestas Muy empinadas Y ahora venga Sal a correr en bici Las rutas Y pueblos De nuestra bella región Chicos Hemos conseguido La bici Buah Mira Que pedazo De bicicleta Tú Muy guapo Pulsa el botón B Esto lo vamos a tener Que tener en cuenta De hecho lo vamos a probar Ahora Aunque por aquí No hay mucha zona Así Una recta Ah Se ponen los rayos Ostras No Combate no Tío Como mala tu bici Te vendrá genial Para ir por el camino De bici Si llega en nada Y encima te lo pasas En grande Deberías probarlo Lo probaremos Pero quiero probar Primero la bici Buah Va rápida Va muy Muy rápida La bicicleta Me mola mucho Me mola mucho Otra vez empezamos Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo conseguir La bici De una forma fácil Lo único que vais a necesitar Es haber derrotado A Gardenia En ese segundo gimnasio De tipo planta Cuando tengáis ya La habilidad corte Instalada en vuestro reloj Directamente os vais A la zona norte De la ciudad Entráis en el edificio Derrotáis a todo El que se os ponga Por delante Ya habéis visto Que son combates Muy fáciles Así que no tendréis problema Y gracias a eso Vais a liberar Al dependiente Y os va a regalar Esta fantástica bici En cuatro colores diferentes Así que nada chicos Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!